Nos vamos al gimnasio municipal, donde este último fin de semana, el domingo, específicamente se llevó a cabo un torneo amistoso, relámpago de básquet, torneo que empezó y terminó en el día con seis equipos participantes, entre ellos las Heras Basket, imágenes de uno de sus partidos, estamos compartiendo, además participaron la Universidad de Luján, la 9 de Marcos Paz, Zappa también de Marcos Paz, Playón Obrero de Marcos Paz y Moreno Hox, la final del torneo la jugó la Universidad de Luján y la 9 de Marcos Paz, terminó siendo victoria para la Universidad de Luján por 39 a 27. Nosotros hablamos con Franco Salas, uno de los jugadores, bueno también entrenador y uno de los organizadores de este torneo. El torneo consiste básicamente en buscar un poco de competencia a nivel local, estamos armando un equipo para poder jugar la Liga de Moreno, que es la que participamos la temporada pasada y bueno, entonces buscábamos rodaje y bueno, como nos quedaron un par de contactos de la temporada pasada, organizamos y pudimos contar con Moreno, con Luján, con Zappa, Obrero y me está faltando uno, bueno, las Heras que conformó un equipo y me está faltando un equipo que no recuerdo cuál es ahora. Ah, y la 9, que es un equipo nuevo de Marcos Paz. Bueno, la idea general era poder organizar, competir, jugar y darle rodaje a varios jugadores que sumaron, que son nuevos y bueno, nada, eso, buscar un poco de competencia, ver el nivel que hay, sumar conocimientos y más que nada también un poco de amistad, la mayoría de estos equipos los conocimos el año pasado, pegamos buena onda y bueno, era eso. Bien, bueno, en la nota vos me marcás que van a estar participando nuevamente de la Liga de Moreno, ¿ya están entrenando para la Liga? Venimos entrenando, sí, venimos entrenando bastante, así que bueno, vamos a ver cómo sale, cómo nos organizamos y cómo nos planteamos de cara a ese torneo. Bien, ¿qué objetivo tienen para la Liga este año? Bueno, el año pasado la Liga nos fue bien, quedamos afuera el último partido, bueno, esta temporada la idea es entrar a playoff y ver si podemos lograr un tercer o cuarto puesto en la tabla general, que fue lo que más o menos buscamos, pero bueno, no nos salió.